¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me oí! ¡Te pedí tu ayuda! ¿Puedes seguir? No estoy acabado. ¡Ya está! ¡Oh, Dios! ¡Bien, no! ¡Mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me la voy tirotando! ¡Las luces! ¡Eh! ¡Un poco de subidón! ¡Granada! ¡No! ¡Heads up! ¡Heads up! ¡Spitter! ¡Chada! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Bildoraz! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Ya estoy aquí! ¡Te pondré de nuevo en pie! ¡Gracias, Luis! ¡Dios! ¡Estoy acabada! ¡Cuerpo a tierras! ¡Granada! ¡Se han herido! ¡No! ¡No! ¡El próximo ataque podré! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Venga, prisa, prisa! ¡Apartadlo de mí! Gracias. Te dije que te cuidaría. ¡Mierda! ¡Dios bendito, menuda mierda! ¡Es que quieres morir! ¡Bill! ¡Witch! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Luis! ¡Ganada! ¡Jockey! ¡Hey! ¡Si es capaz! ¡Zoey! ¡Zoey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Granada! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Granada! ¡Fuerzo a tierra! ¡Me han herido! ¡Me han herido! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda! ¿Os divertís tanto como yo? ¡Nada nos detendrá! ¡Creo que vamos a lograrlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Os divertís? ¡No nos detendrán! Gracias. ¡Para de joder a la puta witch! ¡Nada! ¡Granada! ¡Mil! ¡Eh! ¡Esto empieza a estar bien! ¡Wow! ¡Somos sin para! ¿Veis a esos engendros? No creo que los... ¡Sí! ¡Zoey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Warequad! Cuidado, la witch estamos que... Ja, 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 ja... ¡Mierda, sacadme! ¡Antes! ¡Parece que al fin escaparemos de aquí! ¿Estamos listos? ¡Luis! ¡Lo he reventado! Espera que me cure Gracias, ¿te la doy? ¡Santo! ¡Que vienen! ¡No! ¡A la mierda, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Cobertura! ¡Por favor! No te preocupes, tranquilo. Todos caemos a veces. Te pondré en pie. Gracias. ¡Parad de revolotear y adentro! ¡Para habernos matado! Gracias. Gracias. ¡Nada! ¡Qué bien! Gracias, te la debo. ¡Ah! 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 ¡Ya vienes! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos a conseguirlo! ¡No temes encima todavía! ¡Ya voy! ¡Eh! ¡Esto empieza a estar bien! ¡Alucinante! Creo que lo consiguen. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Vamos, Aragán! ¡Ayúdame! ¡Tú pasas todo el día tumbado! ¡Tenemos que continuar! ¡Ayúdame! ¡Necesitaría una manita! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Os divertís tanto como yo? ¡Súbela! Creo que lo lograremos. Espera, debo curarme. ¿Listos? ¿Eso te parece un apocalipsis zombi? Tendrías que haber visto la gran invasión zombi del 57. ¿Cómo? Te estoy tomando el pelo. Me siento fatal. ¡Cúbreme! ¡Espera! ¡Deja que te apague! ¡Tío, sois la hostia! ¡Vais mejorando, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué sor... bien! ¡Luis! ¿Todos a punto? ¡Zoey! ¡Sí! ¡Guay! ¡Bill! ¡Mal asunto! ¿Listos para la juerga? ¡De acuerdo! ¡Menuda pasada! ¡Necesito ayuda aquí! ¿Cómo estás? ¡Estás bien! ¡No! ¡Dormen! ¡El vuelo ha muerto! ¡Vale, vale! ¡Ya estoy así! ¡Sigue! ¡Un segundo! ¡Estoy muy mal! ¡Gracias! 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 ¡Me... duele! ¡Cojo un molotov! ¡Gracias! 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 ¡Oh, mierda! ¡La Witch está cabreando! ¡Cuerpo a tierra! ¡Prup! ¡Preparados! ¡Cuerpo a tierra! ¡Mierda, mierda! ¿Veis a esos engendros? ¡No creo que nos superen! ¡Alucinante! ¡Cuerpo a tierra! ¡Lowin! ¡Me han dado! ¡Socorro! ¡Cuidado! ¡Hay un Hunter rondando! ¡Creo que vamos a lograrlo! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Creen! Nada, ya te tengo, te tengo. Ahora te debo una. Te han morido. ¡Bill! ¡Esto no es fácil! Descansa en paz, viejo. ¡De fábula! ¿Os divertís tanto como yo? Si no, al menos moriremos con una bonita vista. ¿Listos? ¡Me cago en...! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Espera algo conmigo! ¡Qué asco! ¡Antes! ¡Esmother! ¡No! ¡Ayudadme! ¡Ayuda! ¡Mierda, mierda, mierda! Necesito curar. Vale, vale, ya estoy aquí. Bien, bien. ¡Coño, qué bien! ¡Mierda! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! ¡Me han dado! ¡Me lo pido! ¡Ayuda! ¡Dadme! Bah, ni puta idea. Oh, mira bien. Aguanta. Gracias, tío. Vamos, te tengo. Levántate, hay que seguir. Gracias, te debo una buena. ¡Cúrate, tío! ¡No! ¡Eh, casi esta! ¡Sí, mejor que te escondas! ¡Me han dado! ¡Granada! ¡Esta hierra tan fácilmente! ¡Granada! ¡Smoker! ¡Smoker! ¡Mierda, me han dado! ¡Joy! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Gracias, te la debo! ¡Creo que lo lograremos! ¡Cuerpo a tierra! ¡Botiquín aquí! ¡Bien hecho! ¡De acuerdo! ¡Ya vienen a ayudarnos! ¡Preparémonos! ¡Cuerpo a tierra! ¡Fuego! ¡Granada! ¡Vienen! ¡Cuerpo a tierra! ¡Me está! ¡Todos quietos! ¡Voy a curarme! ¡Lui! ¡Granada! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Ayuda! 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 ¡Mierda! ¡Me está asustando! ¡Bil! ¡Granada! ¡No! 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 ¡ midstual! ¡A transformación! ¡Nos vemos! ¡No檈 sendo! Nos vemos ¡Muchas frank! ¡Voy a enferme!